Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos, ya no son extranjeros ni forasteros, sino que son ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Están edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, y el mismo Cristo Jesús es la piedra angular. Por él todo el edificio queda ensamblado y se va levantando hasta formar un templo consagrado al Señor. Por él también ustedes se van integrando en la construcción para ser morada de Dios por el Espíritu. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. 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 Aleluya, aleluya, aleluya. ¡Aleluya! 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 Porque me has visto, Tomás, has creído, dice el Señor, dichosos los que crean sin haber visto. ¡Aleluya! 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 Tomás, uno de los doce, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían, Hemos visto al Señor. Pero Él les contestó, Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los ocho días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús estando cerrada las puertas. Se puso en medio y dijo, Paz a ustedes. Luego dijo a Tomás, Trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, Porque me has visto, ¿has creído? Dichosos los que crean sin haber visto. Al celebrar hoy la fiesta de Santo Tomás Apóstol, podemos aprender más de él del Evangelio, como su vida y su ejemplo nos inspiran. Aquí tenemos tres casos del Evangelio. Primero, escuchamos las palabras de Tomás cuando el Señor decide ir a Betania a resucitar a Lázaro de entre los muertos. En el viaje, se acercan a Jerusalén, peligrosamente, donde los judíos amenazaban su vida. Tomás dice entonces, Vayamos también para morir con él. Así que vemos que Tomás también está completamente listo para permanecer al lado del Señor, incluso dispuesto a entregar su vida. No quería estar separado del Señor. Y esto debe inspirarnos. Nuestra fe debe fortalecer nuestra resolución de permanecer firmes y en unión con el Señor, en especial en momentos de angustia o de tentación. Luego, escuchamos que las palabras de Tomás en la última cena, cuando el Señor anuncia que iba a preparar un lugar para ellos y cada uno de nosotros, Jesús les dice, ¿dónde voy? Ustedes conocen el camino, pero Tomás le dice, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podríamos saber el camino? Como Tomás hizo esta pregunta, el Señor se reveló más aún. El Señor dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. La pregunta de Santo Tomás nos da el derecho de pedir la explicación a Jesús. A menudo no le entendemos. Él dice, seamos suficientemente valientes para decir, no entiendo, Señor. Escúchame, ayúdame a entender. Y con esa franqueza, que es la verdadera forma de rezar y hablarle a Jesús, expresamos nuestra poca capacidad de entender. Y al mismo tiempo, nos ponemos en la actitud de confianza de alguien que espera la luz y la fortaleza de aquel que es capaz de darlas. Tomás buscó entender y no tuvo miedo de permitir que el Señor supiera que él no entendía. Eso es humildad. Pero recemos para también tener esa misma humildad cuando no entendemos. Para mostrar nuestro deseo de conocer y entender la verdad. Y no titubeamos en decirle al Señor cuando tenemos problemas para entender algo. Tercero, en el Evangelio de hoy escuchamos acerca de la dificultad que tiene Tomás para creer, en especial sobre la resurrección del Señor. Él no estuvo presente en la primera aparición del Señor resucitado con los apóstoles. Como el asobispo Fulton Sheen indicó, Tomás no dijo que él se negaba a creer, sino que era incapaz de creer, sino hasta que tuviese algún tipo de prueba de la resurrección. Por eso dice, a menos, si no veo en sus manos la señal de los clavos y no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. No era que estaba negándose, sino que decía que a menos que lo viese, lo tocase, no iba a creer. Como sabemos, después de ver y tocar al Señor personalmente, respondió con su gran profesión de fe. Señor mío y Dios mío, qué gran oración para cada uno de nosotros, en especial en la elevación, en la consagración, en la misa. Señor mío y Dios mío, o cada vez que estamos ante la presencia eucarística del Señor. San Gregorio Magno dijo que Tomás tuvo problema con la incredulidad, pero es hecho más por nuestra fe que los apóstoles. Él es el que tenía dudas y sin embargo nos ayudó más que los demás. San Gregorio dijo al tocar a Cristo y al ser llevado a creer, toda duda se disipa y nuestra fe se fortalece. De manera que el discípulo que dudó y luego tocó las llagas de Cristo se convierte en testigo de la realidad de la resurrección. Por la experiencia de Tomás, también nos beneficiamos por las palabras del Señor a él cuando dijo porque me has visto has creído dichosos los que crean sin haber visto o sea nosotros no hemos visto y sin embargo hemos creído. Eso. Nos da aliento para fortalecer nuestra fe cuando tenemos dificultad y le rezamos al Señor. Señor, aumenta nuestra fe. Tomás habría de predicar el Evangelio en Siria, Persia y la India y habría de dar su vida por Cristo en el martirio, el sacrificio final. Así que pedimos su intercesión hoy para que al igual que él cultivemos el deseo de nunca estar separados del Señor así como él tuvo ese deseo para que nunca titubeemos y tengamos miedo de pedirle ayuda al Señor o explicación cuando no entendamos algo. Señor, ayúdame a entender esto y que en momentos de duda nos fortalezcamos en la fe. Y no solo que seamos fortalecidos en la fe sino como diremos en la oración después de la comunión hoy que proclamemos al Señor con nuestros hechos y nuestra vida. y la cintura